¿Dónde lo vas a subir? ¿Dónde lo vas a subir? Sí, ya estoy grabando, ya estoy grabando Ahora sí, ahora sí ya Hola No voy a seguir 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 Y compartir Para explotar la campanita También voy a subir videos Todos los viernes Así que no se lo pierdan Chao Chao Vamos a subir Skyward Pero eso no quita El hecho de que el Escupas me la pelee Ahorita hacer los videos es hacer la minatura ¿Verdad Kirito? No se metió No se metió Ni modo ¿Tienes más Más visitas? ¿Quién es el blanco? ¿Quién es el blanco? ¿Quién es el blanco? ¿Quién es el blanco? Yo Tengo... Yo soy el... Yo soy el... Yo soy el amarillo Te venís a mi isla Estás al ladito de mí Te voy a cookear Y si el agua, y si el agua Yo una vez me cooke a toda vuelta Tamae Llora, nene Llora, llora Llora, llora Llora A mí no, wey Qué perro gasco Chiguroso, wey Me va a pegar el olor al culo Qué mala persona eres Ya no voy a ir al parque infantil Al parque infantil Al parque infantil Recuerdo que una vez fui en la parque... Al parque infantil, wey Y a un amigo le daba miedo al ratón Ajá, a un amigo le daba miedo al ratón Y... Me acuerdo que... O sea, a la parte esa de... Ah, y luego nos dieron como un boleto Un boleto Que eran diez entradas Y un pinche... El pinche señor del... Del ratón, wey O sea, me quedaban cinco entradas más O sea, cinco boletos más Y el pinche señor me lo... O sea, le di el boleto Y nomás me tenía que arrancar Uno más arrancó los cinco, wey Picho aprovechado Y ya no... Me quedé sin fuego ¿Quito ven? ¿Quito ven? Ay no ¿A dónde quieres que vaya? A mi isla, a mi isla, a mi isla, a mi isla Quiero poder, quiero poder Ya va a venir el rosa Lo que va a hacer Es cierto Ya te llegó Ya te llegó Ya te llegó Déjame equipo Este guachinga Yo voy por el apoyo, yo voy por el apoyo. Ah, este güey. Llora, nene, llora, llora. Que tiene ganas de mostrar su voz, pero dijo, y no, tal vez no. Es que... Es que dijo, es que ella vive en Estado de México y... Ahí son como dos... Que sea hombre. Soy, soy vato. Espero que quede claro que soy vato, o sea... Zunderack, no, no, no. Zunderack, da juego. Zunderack. ¿Quieres que pegue? Eh, Kirito, te voy a partir la madre. Te imaginas, güey, el Gopas, el Gopas, conoce a la Kira. I, si, eh. El, el Emi. Teníamos nuestra teoría que iba a llegar a la focaccia diciendo... I, si, si. Si, güey. Güey, es que nos invitaron a comer y luego teníamos teorías de que el Emi ya no iba a decir... I, si, i, si, no tocan a los de la focaccia ahí, a los meseros. Y los meseros ahí, todo LOL. Todo LOL. Todo LOL. Me voy a arruchar a este pendejo. A mí me gusta la dependencia entera... la mamá de 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 Hola. hola soy tímida a la vez y si no así se lo mató a la vez hijo de puta me voy a coger a todo tu árbol genealógico en serio o la cama del blanco se la cuquearon quien es el blanco se cuquearon al blanco me mataste empate empate wey funderak fue empate me ganaste cuatro diamantes me sirven papi un saludo para los fans del kirito no mames y todo está grabando un saludo para los fans del kirito no yo soy su fan veo todos tus directos en kawaii eres un negro por kawaii por kawaii este es mi código en kawaii con mi código en kawaii si wey gano yo pinche vendiendo chicles en la escuela chancho culiao chancho culiao rompele 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 no me rompes me rompes wey te voy a coger hijo de puta madre donde andas chancho culiao weon la culiao la weona la weona la weona me dropeaste un chingo de cosas wey me dropeaste un chingo de cosas gracias te amo te amo mi vida ay wey si quieres si quieres ven por mi si quieres ven por mi no me importa venga chancho culiao sos culiao la weona porque que te amo a por... muerto, gané, gané jajaja, te ganó el Zunderang jajajaja a mí me gusta tu... aje al Lemmy, baje al Lemmy, baje al Lemmy baje al Lemmy, baje al Lemmy, baje al Lemmy que pasó, que pasó, que pasó eh, el, el Zunderang ah, el Zunderang gano, el Zunderang gano y quiere que bajes al Lemmy, no? ah, porque dijimos que si yo gano, bajaba al Lemmy bueno, es lo de nosotros vamos a Playground 2 aquí abajo, Playground 2 no, estoy en Waterfall, Waterfall, Waterfall Playground 2 Waterfall, Waterfall abajo de la orquesta eh, pero baje al Lemmy yo cumplí mi... es una saga de One Piece, Waterfall es... eh, wey, alguien se quiera liar no y... si, si no, si, si, si yo soy rosa y tu blanco, Kupas yo soy blanco y sabes lo que vamos a hacer, Kupas rosa y blanco para combatirlos para combatirlos vete al amarillo uno cerca de la amarillo uno cerca de la amarillo el azul creo ah, pero... no, el azul le va a estar el verde fortnite, fortnite, fortnite el, el, el... a mi me gusta todo ese en el... ah, no, yo está agarrado entonces... agarró verde, agarró verde agarró verde y me empezó a insultar me dijo... y me empezó a insultar y me empezó a insultar este mapa no está simétrico este mapa no está simétrico vieron... vieron el de... vos eras gain de racen racen natagot mi varón natagot natagot, dedícame un corrido tumbado como cuando... como cuando... Cortaxi o Woodroblox eh, hay un rosa wey Kupac, tú y yo pues es uno contra uno callate la gorda culia sabes con qué voy a proteger mi cama con qué, pero yo voy a unir contigo porque nos amamos yo voy a proteger eh, ya Te hubieras metió el morado Y se pone completo A mi me gusta tu coincidencia eden a la mamá de la mamá de la mamá Ostias No, me requeó No Que s意 Оп coconut Dale un viado por equipa Traición mierda Se cayó Me acabas de humillar papu Es contra el agua, contra el agua, contra el agua Sobre y vean lo que llego Te mataste Es su ¡Sanmá, alredo! ¡Temeeno tsukerba! ¡Kanedewa harainese! ¡Ora! 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 ¡Casi me rompe la cama! ¡Se mató el pendejo! ¡A mí me gusta tu escena, jeje de tela! ¡La moma y la moma y la moma! A huevo Ay eu te muria este Finche have Nena me digas asi porque dice mi mami 4 esmeradas Its gone in аешь 느낌이 chancho culiao, chancho culiao vete, vete, vete vete por que no nos banean uuuu, por derogs eh, eh, el kupa no tiene cama el kupa no tiene cama, todos a el el kupa siempre pierdes contra mi nunca podrás contra mi chancho culiao el kupa se habla en alguna no, no, me mató no, ni yo what the fuck oh, what the fuck oh que vas a borrar eso, cabrón no una vez yo estaba en mi entrenamiento de fútbol y llego la migra krito me tienes que agradecer porque oh, what the fuck de nada a donde ibas what the fuck ayuda krito, ayuda a mi me gusta tu escenicia entera me caí wey oxido krito me caí boludo me rompió toda la cama pero me rompió toda la atención pero no me rompió la cama si boludo, si boludo si wey, nos unimos a un cero de una vtuber y había, había un puro xenófobo argentino así cállate boliviano y éramos mexicanos wey y si ellos cállate boliviano y le dije caen al mesero y te enojaron y se y dijeron no tu no me tocas cabrón no no ando 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 no 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 soy tan rata no me puedo defender porque maldito sumo está llegue y llegue perra uuuu dow y 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 espérate yo voy a recolectar esto un poco más y ya voy contra él tengo caña panzanas voladas muchos bloques yo tengo 6 tnts y una fireball con eso lo hago y 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 que estoy y y y tengo que hacer parkour no me tiro no ve rápido ve rápido peleale matalo matalo no más tiene lana y cristal accidente sigas de un salto Hemos hecho mal, que hemos hecho mal Me tumbo Ah ganó Ah no me mató, me acabo Si te matas a cada video Ok, tengo que ganarlo Para que el video perdure No, esto si lo matas a cada video ¿Por qué? Ya llevo mucho grado, somos partidas Tengo que ganar para que el video quede chido, que pasen antes Ojo, ojo, ojo Sabe que no se puede meter al puente porque lo mata Go, 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 go Ooooooh Ooooooh